... ... Partida en la sexta carrera, primera válida clásico, Juan Vicente Pérez Michirena. La partida es perfecta. Por dentro, una pintura por el centro, Mininha Hermosa y por fuera, una saeta. En busca de la punta, está dominando por fuera, una saeta, casi un cuerpo sobre Mininha Hermosa. Entre tanto, la camellia aparece tercera. En el cuarto, a tres cuerpos, quedó una pintura. Quinto, está la Camani, sexta y última hija de ella, solamente siete cuerpos de la delantera. Girando la primera curva, está alcanzando mi niña hermosa la punta contra una saeta. Se vienen cabeza, cabeza, nariz, nariz. A tres cuerpos y medio, la pintura quedó tercera. En el cuarto progresa por la baranda hijabella, quedando en los últimos lugares las camellias con Alaska Money. Endrezando así a la otra recta, 1.100 metros para la sentencia. 23, 1 parcial para 400 metros. Domina una saeta, amplía la ventaja, dos cuerpos, dos y medio sobre mi niña hermosa. A cinco cuerpos ataca la camellia, quedó tercera. En el cuarto la pintura, en el quinto las camellias, última, está solamente siete cuerpos hijabella. Restan ahora 900 metros para la sentencia. Pasando frente a la tribuna de traqueos, enfrascadas en una lucha. Una saeta por fuera, mi niña hermosa por dentro. Ataca la camellia, esta tercera. En el cuarto la pintura, la que viene para el quinto fuertes y la llego hijabella, queda última a las camellias. Restan 700 metros para la sentencia. En 47, la marca para la media milla, domina una saeta, la gran enemiga. Va a ser hijabella que viene cuarta, cinco cuerpos. Restan ahora 400 metros para la sentencia. Domina una saeta, a la carga hijabella que corta la diferencia. Y se arrima los palos buscando la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar. Hijabella tomó el pase por la baranda y viene en busca de la punta, contra la puntera una saeta. Se resiste una saeta, insiste por dentro hijabella. Y hijabella está pasando a dominar el clásico Juan Vicente Pérez Michelena del año 2009. Sacó ventaja, dos cuerpos, dos y medio. Está solo en punta hijabella. La de Juan Francisco España, caló por el clásico. En el segundo lugar la saeta. Tercer lugar las camellias. Cuarto, mi niña hermosa. En el quinto, la pintura sexta y último, Alaska Money. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.